Pobreza, desempleo, inseguridad, violencia, falta de oportunidades, sistemas como salud y educación en precarias condiciones son algunas de las razones por las cuales los hondureños migran hacia los Estados Unidos. Para solventar estos problemas se necesitan de muchas cosas, entre ellas dinero, recursos. El problema es que se lo roban. Cuando un corrupto roba, se lleva algo más que solo dinero. Salud, educación, seguridad, la paz de sentirse vivo en esta tierra. Todo eso y más. Roba sueños, roba posibilidades a futuro. Roba la esperanza, roba la ilusión de la gente en tener una mejor posibilidad el día de mañana. Cuando nosotros leemos las estadísticas de por qué las personas migran, encontramos temas de violencia, encontramos búsqueda de mejores condiciones económicas, pero ante todo hay un factor que se destaca, que tiene que ver en búsqueda de una mejor calidad de vida. Para comprender la magnitud del problema, conversamos con la líder de la lucha anticorrupción de Honduras, con un periodista que ha reportado este fenómeno durante 32 años de carrera, con el jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y con el representante en Honduras de la ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Duele cada kilómetro cuadrado de este territorio. El sufrimiento es fuerte. En el 2010 había 1.300 refugiados y solicitantes de asilo de origen hondureño que le pedían a otros países que los protegieran. Hoy tenemos 183.000. Son 133 veces más grande la cifra. Y eso ocurre porque internamente está ocurriendo algo. Nos consideraron Estado fallido. Nos consideraron narcoestado. Hemos tocado fondo. Hay una incidencia directa cuando recursos que debieran estar destinados a temas como salud, recursos que debieran estar destinados a programas sociales, son desviados para fines asociados a la corrupción. Entonces hay un impacto directo en las personas que no se beneficiarían de estos programas. Los traficantes de esta miseria deben de ser penados, deben de ser castigados, debe ser restituido todo lo robado. En el próximo capítulo conoceremos la historia de alguien que ya decidió abandonar Honduras, sus razones, sus temores y el impacto que esto tendrá en su familia.